En el PRI entendemos la importancia de que los niños sean partícipes de acciones que fomenten valores como la tolerancia, el respeto, la transparencia y sobre todo la unidad, aseguró Carlos Iriarte Mercado, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de México, al acudir a la jornada de reforestación con motivo del Día Nacional del Árbol, realizada en esta demarcación por parte del movimiento territorial. Lo mejor que podemos hacer hoy no nada más es sembrar árboles, sino también sembrar valores, valores para la vida. Dijo que la siembra de árboles es vital para los adultos y para que las futuras generaciones vean ejemplos de lo que debe hacerse para cuidar el entorno. Hoy debemos estar muy conscientes que lo que estamos haciendo hoy debe ser un ejemplo y por eso, qué bueno, que vengan adolescentes, jóvenes, niñas y niños a observar qué estamos haciendo. Iriarte Mercado impulsó a los asistentes a evitar la tala clandestina y reconoció el esfuerzo del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y del gobernador mexiquense, quienes han implementado medidas para proteger el medio ambiente. Ana Lilia Herrera Ansaldo, secretaria del Movimiento Territorial, señaló que esta jornada de reforestación realizada en 80 municipios son acciones concretas con las que el PRIismo se suma al esfuerzo de los mexiquenses por mejorar su entorno. Porque no podemos pensar en las zonas urbanas y no podemos pensar que crezcan a costa de nuestras hermosas zonas rurales. Enhorabuena, el Movimiento Territorial Nacional te felicita, Lalo, porque hoy estamos aquí, pero en 80 municipios más se está haciendo de manera simultánea esta celebración del Día del Árbol. He iniciado Enrique Peña Nieto, lo felicito por el interés que todo el árbol, sé que lo verde es vida. Yo me imagino que está bien porque así a uno no le hace falta más bien lo que necesita como el agua.